Impressive Ketchup Impressive Ketchup Soy el mejor hijo de puta que perdió la ciudad Con mi pinga en tu boca loco tú no puedes hablar Las chulerías venían al vientre de mi mamá Yo represiando el 03 tú te tienes que callar Y recuerdo cuando empezamos no teníamos nada Me grababa un tema y en el mismo día lo sacaba Me bajaba en la plaza algunos mayores chiraban Porque bajaba en la plaza y todas las niñas me miraban Hijo de tenco porque el respeto se gana Y yo me gané mi respeto a mí nadie me dice nada Todo ese tiempo en la calle pregúntaselo a mi mamá Y cuando venía la chuza ninguno había visto nada Yo sé bien quién me crió, yo sé con quién me crié Iba a confitar las vías a tirar las piedras a un tren Iba con Javi, con Chenko y a pudear y joder Jodí con quien no debía y un bufeto me llevé a los diez La música me la pela en el fondo del fondo Te juro que me la pela pero nací con esto dentro Como dijo mi abuela y ahora tengo que hacerlo Para ganarme las pelas y si me pierdo el espejo me dice Parle, no necesito de nadie que me tirale Yo voy solo con lo mío y eso me vale Tengo un demonio aquí adentro y no sé me sale Yo que respeto a todo el mundo no por respetarte Hacer el barbo por el Instagram no es arte Ahora todos son cantantes Y el que no es cantante DJ oh my god Pinchando con la mesa que compró papá Salado pa' la pureza de verdad Tú eres una moderna y siempre lo serás Fuck boy, en el ho' con él está mi pucho canelita Los vecinos asomándose pa' dar palmita Hay lo que me envían mis gatitas Video pa' la cuarentena enseñando totitas Y yo tengo un equipón Estaba llegando para el aire Y te quitamos el balón Tequila si es el mejor Y un musicista cabrón Digo que soy el mejor Pero el piquete es mejor Y yo soy de eso Si este perro detrás de mi hueso Die ratones detrás de mi queso Cero con ocho pa' tu tabique Y eso Y el que me tira la mala Por allá atrás que se sale O quiere que nos peguemos como animales Tu elecciones morales Por las redes sociales Y luego andas detrás del que tiene la bolsa Cada vez que sales Hipócrita de mierda Mejor me callo mando el tema a tomar por el culo Llevo dos meses encerrado y la cabeza me hizo pulo Fue coronavirus desde el zulo No quiero aguantaros a ninguno No quiero aguantaros a ningún lado